hola en este tutorial les voy a mostrar la puntada que utilicé en esta hoja que es el diseño de la pera que ya compartí el vídeo ahora les voy a compartir como la hice esta lleva otra versión que las voy a compartir en otro vídeo y pues ésta te la voy a enseñar en un cuadrito de una muestra ya que muchas también hacen su muestrario y la voy a realizar en esta muestra de un pétalo ya dibujé en la hoja y de manera horizontal voy a llenar mis líneas con hebra doble y ahorita les muestro los pads ya terminé de llenar mi diseño o mi hoja ahora con un segundo tono hebra doble aquí yo uso mi gancho para separar la línea porque cuando la estoy haciendo luego no veo las las líneas mejor lo uso para separar bueno entonces vamos a pasar por abajo de cuatro hilos y por arriba por abajo de cuatro por arriba por abajo y por arriba por abajo arriba abajo arriba abajo hasta llegar al contorno fijo voy a pasar por el mismo lado cuatro veces que yo voy pasando mi segunda línea voy a fijar y a pasar de nuevo otras dos veces por el mismo lado ya pasé mis tilos cuatro veces ahora voy a pasar de esta manera voy a alzar los dos primeros hilos de esta manera y paso sobre la línea que sobra y voy a alzar los dos primeros hilos de la siguiente fila paso sobre encima de los hilos, levanto dos paso, levanto dos paso, levanto dos vuelvo a pasar por encima por encima y levanto dos hilos por encima levanto dos y nada más aquí ya no tengo hilos voy a fijar a clavar mi aguja fijar, clavar es lo mismo paso a un lado y voy a pasar por el mismo lado otra vez pero aquí nada más voy a pasar dos veces por cada cada dos hilos que tome así de esta manera ya hice mis dos voy a fijar donde comente paso a un lado o saco a un lado ahora voy a alzar los dos hilos de la siguiente fila aquí pinte ahora voy a alzar los dos hilos que siguen paso sobre la línea alto los dos paso sobre los hilos alto los dos aquí ya va subiendo paso paso alto mis dos hilos paso paso alto los dos aquí se van guiando por bueno no hay pierde para contar porque se vamos guiando por estos haciendo escalerita fijo al lado de esta manera vuelvo a pasar por el mismo lado como dije esto lo voy a hacer dos veces fijo saco al lado voy a alzar el siguiente de la, voy a alzar las, lo que sigue, las dos hebras que siguen, paso por encima, alto dos, paso por encima, alto dos, paso alto dos, paso alto dos, alto dos, aquí ya no tengo hilo, pues voy a a solo clavar, ya vamos tres veces, ya vamos subiendo, saco a un lado, vuelvo a pasar, otra vez por el mismo lado, dos veces por cada dos hebras que tomemos, en el calerito, así de esta manera, fijo, saco al siguiente, ahora alto las siguientes hebras, como les dije, aquí no se, no se van a confundir, porque, te van a guiar así, solito te va guiando, así, solito vean, ya les va diciendo, cual, cual les toca alzar, acá pues voy a alzar las que alcance, ya voy, cuatro, estas, líneas, que van hacia arriba, que van a nubes, aquí va a depender de la hoja, si está gruesa, si está chiquita, o menos, si está gruesa, pues lo pueden aumentar más, y paso, y ahorita les muestro lo demás, ya llegué al contorno, ahora voy con el siguiente, que vuelvo a alzar mis dos hilos, alto dos, alto dos, alto otra vez dos, aquí ya no tengo hilo para alzar, y voy a fijar, aquí te va a ir viendo, y ya va estuviendo, vuelvo a pasar por el mismo lado, y así voy subiendo hasta llenar la mitad de la hoja, ahorita les muestro como empezar la otra mitad, ya terminé la mitad de mi hoja, ahora para comenzar la otra mitad, se va a alzar las mismas, los mismos hilos, y nos vamos guiando por la mitad, esta, de este lado, ahora, aquí alto mis dos hilos, aquí también los voy a alzar, alto los dos, pito mi paso sobre los hilos, que sobran estos, no sobran más bien, paso por encima, alto los dos, paso, alto, paso, alto, ya ven que van quedando a la misma altura, para hacer la otra mitad, nos vamos a guiar por este lado, vean aquí alto mis dos, dos, y va igual que aquí, ya lo demás va a ser más fácil, solo nos vamos a guiar por la mitad de esta, por los pasos de la mitad de la hoja, nos vamos a guiar para hacer la otra mitad, de esta manera, vean aquí solito les va mostrando, como ir, de este lado no hay pierde, porque va a ser lo mismo, que trabajamos, en la primera mitad de la hoja, voy a, aquí también se pasa, dos veces por el mismo lado, por la misma hoja, para comenzar, alzar, los siguientes dos hilos, y ya pasé dos veces, ahora guiándome por este, nos toca alzar, los dos, dos, pito y dos, vean, aquí ya voy, en este, en el segundo paso, o la segunda línea, aquí les digo, no se van a perder, porque nos vamos a guiar, con los primeros pasos, de la mitad de la hoja, ya conecto, la otra mitad, se les va a hacer más fácil, y rápido, esta tiene otra versión, que yo ya la hice, en el video de la hoja, de la tetera limón, pero igual, se las voy a volver a hacer, porque este la, es la, la otra de la tetera limón, fue la primera versión, y esta es la segunda, para todo, igual, dos veces, sobre el mismo lado, para comenzar a saltar, nuestro tercer hilo, voy con mi tercera línea, que es esta, voy a saltar, dos hilos, alto dos, voy a volver a saltar dos, creándome por este, alto dos, pito, alto dos, pito, y alto dos, aquí me sobra una, pues la voy a saltar, para que no la deje, a ti, sin trabajar, y pues aquí, ya nada más les muestro, hasta el tercer hilo, ya ustedes van a terminar lo demás, guiándonos por este, la mitad de la hoja, y por nuestros hilos, seguían que deben de ir igual, y así vamos a trabajar, la otra mitad de la hoja, y ahorita te las muestro terminada, para que vean como me quedo, y pues es fácil, solo guiante por estos hilos, ellos solo se van a ir guiando, no hay, pierde, no está difícil, y pues, ahorita les muestro, ya terminada, y así es como me quedo, la puntada, en la hoja, y espero les guste, la manera, de como yo la bordé, como les comenté, es una puntada sencilla, fácil de hacer, y se ve bonita, para flores, y para todo tipo de flores, ya sea flores, una rosa, una fruta, igual, también en la fruta, nada más ponen la mitad, se ponen más, más hebras de la mitad, y así se va en seguidito, y así es como a mí me quedo, en el diseño de la pera, esta, después les voy a enseñar, la otra versión de esta, que están mis tubas, que están mi pera, mi hoja, y esto sería todo, de la puntada, espero y les guste, compartan mis videos, y bueno, nos vemos, en otro video, y gracias por su visita, sus comentarios, todos los comentarios, son bienvenidos, y, gracias.